a dar inicio con la primera clase de ejercicios del curso. Y vamos a partir con el método de Azarco. Entonces, nuestros primeros datos con los que vamos a construir nuestro método son los siguientes tiempos, las horas nominales, las horas disponibles, etc. Como ustedes lo vieron en clases con el profe. Listo. Entonces, dentro de todas estas horas básicas que tenemos, vamos a poder encontrar varias igualdades con las que vamos a poder determinar las siguientes. Porque todas estas están relacionadas entre sí. Estas son las principales igualdades. Hay muchas más. Solo quise poner estas por dar un ejemplo. Pero pueden seguir determinando en base a esta tabla. Esta tabla es lo más importante del método. Porque con esto van a poder determinar todas las horas disponibles. O sea, todos los tiempos correspondientes a cada categoría. Y además de eso, los índices que van a dar cuenta de cómo va funcionando la flota de Cargill. Entonces, los principales índices son los siguientes. Insisto. Hay otros, pero estos son los principales. Entonces tenemos la disponibilidad física, la utilización efectiva, el UOD y el VO. Y para ejemplificar, está el siguiente ejercicio. Si quieren, le sacan pantallazo o dejo que anoten para que lo vayamos resolviendo entre todos. Voy a liberarle los micrófonos si alguien va a que alguien lo lea, no sé. Ah, ya, también. Yo creo que sería mejor sacarle un pantallazo, ¿o no? Ya, denle entonces. Me avisan para seguir. ¿Está la asistencia completa? Sí, qué buena. Ya, entonces, básicamente, en el ejercicio se dan todos los datos para poder determinar el rendimiento del camión, o del, claro, del camión, en litros hora y en litros toneladas. Ya, y además, se dan los tiempos para poder determinar los siguientes índices. Entonces, vamos a abarcar el ejercicio en dos partes. Primero por el rendimiento y después por los índices. Entonces, para determinar el rendimiento tenemos los siguientes datos. Tenemos las toneladas de óxido, sulfuro y lastre y el total de ellas. Además del orómetro que registra y los litros usados por la flota. ¿Ya? Rodrigo, te voy a hacer un comentario al problema anterior. ¿Este se puede echar para atrás? O sea, el mismo, pero un par de... Sí, enseguida. Ahí, ahí mismo. Que, si se fijan en el enunciado, ya Rodrigo puso el mes anterior. Como estamos en abril, antes era marzo. Y marzo tiene 31 días. A ver. Enero, febrero, marzo. 31. Por si acaso. Para que lo tengan presente. Ya. Eso no va. Entonces. Pero, por el caso no está lo mismo. Ah, claro. Como alcance, sí. Ya. Entonces, para calcular el rendimiento usamos la siguiente forma. Si se fijan, el consumo va siempre relacionado con el rendimiento. ¿Ya? Y lo podemos determinar en forma de litros hora, como es el primer rendimiento, y en litros por tonelada. Que sería el segundo rendimiento. ¿Ya? Y ahora, para el método acerco, tenemos los siguientes tiempos, en horas, que extrajimos del enunciado. Y si ustedes se fijan, en función de la tablita que mostré al principio, aquí falta un tiempo para poder determinarlos todos. ¿Alguien se da cuenta de cuál es? Por último, por el chat, para que lo escriban. El operativo, ¿no? Claro, pero el operativo lo podemos sacar de las horas efectivas también. También nos faltarían las horas efectivas. Pero tenemos otro más que nos podría servir. Que de hecho saliera en el enunciado, pero en la parte anterior. ¿Las nominales, entonces? No, las nominales son la suma de todas. Como la que abarca todo. ¿Ya? En este caso, para poder resolver todo esto, o el tiempo que nos falta aquí es el orómetro. Que dimos al inicio. Porque con el orómetro, vamos, junto a las demoras no programadas, calcular las efectivas. Y con las efectivas ya podemos calcular todo hacia arriba. Entonces, como les decía, las efectivas las calculamos con el orómetro que tiene un principio junto a las no programadas. ¿Ya? Luego podemos seguir despejando las horas operativas. Y la siguiente. ¿Ya? Así confeccionamos la siguiente tabla. ¿Se va entendiendo? ¿Van haciendo el ejercicio muy rápido? Yo creo que hay rápido. Tienes que preguntarle a la gente que participe nomás y que llámalo por su nombre nomás y decir ya. ¿Cuánto vale esto? Me imagino. Ya, super. A la de rendimiento. Esta. 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 Voy a hacer un comentario para que lo tengan presente. Rodrigo puso muy bien ahí puesto el consumo, que es un dato, ¿ya? Y en la parte inferior puso las toneladas transportadas. Y esas toneladas transportadas, esos tres numeritos que aparecen ahí, es lastre, óxido y sulfuro. Ya voy a seguir avanzando. Entonces, traten de calcular estos siguientes los tiempos para poder determinar la tabla. ¿Ya? ¿Qué se les dijo ahí? Es importante decir que para todos los cálculos que tengan que hacer, usen siempre dos decimales, ¿ya? Gracias. 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 ¿Cómo sacaste la hora de las remoras no programadas? Esas me las daban en el enunciado. Mira, estos son los datos que me dan del enunciado. ¿Ya? Entonces, para poder sacar todas las siguientes, me falta solo un tiempo más. Y ese tiempo más es el que también se da en el enunciado, pero en la parte anterior, que es la del orómetro. Les voy a hacer un comentario. ¿Qué ocurriría si en el problema apareciera un accidente? ¿A quién le resto el tiempo? ¿Y cómo lo resto? Voy a... ¿Elejamos algún personaje al azar? Porque quiere responder, lo digo. Sí. Ya. Don Brian. ¿Cómo coloco el tiempo sin que hubiera un accidente? ¿Se le tendría que agregar el tiempo a la demora no programada? La demora no programada es un tiempo en que el motor se encuentra andando. ¿Ya? Pero está detenido el equipo. Y el accidente no entra ahí. ¿Con las mantenciones? Lo podemos decir de la siguiente forma. ¿Ya? El accidente pasa. No lo voy a programar. Va a ocurrir. ¿Ya? Y lo que se hace, ese tiempo del accidente propiamente tal, se le quita a las horas nominales. Alguien lo escribió por ahí. A las horas nominales superiores. ¿Ya? Si tenía 24 horas, el accidente ocurrió 15 o 20 minutos. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Que el accidente en sí es el hecho del accidente. Después del accidente, el equipo va a estar en mantención. ¿Ya? Entonces, el hecho que el camión chocó o que se desbarrancó, etc. Todo el tiempo que el camión está desbarrancado y el momento que lo toma la grúa, ya pasa a ser horas de mantención. ¿Ya? No sé si se me entendió. Y de ahí ustedes tienen que empezar a descontar hacia abajo. Completamente. De parte de la parte superior. Ya lo digo, no te interrumpo más por ahora. No, sí, no se preocupe. Estoy esperando a los chiquillos para que me digan si avanzo o no. No, sí, no se preocupe. No, sí, no se preocupe. Estoy esperando a los chiquillos para que te haga scheduled. No, sí, no se preocupe. No se preocupe. Gracias. Avanza nomás. Ya. Entonces, esos son los datos que nos daban en el enunciado. Aquí el desarrollo y al final así nos queda la tablita. Y con esta tablita nosotros ya podemos empezar a calcular los índices que nos pide el problema. ¿Ya? Entonces, aquí los defino y les da el valor. Para que los calculen igualmente y vean si les da lo mismo. ¿Ya? Y con esto en realidad termina el ejercicio, este tipo. Así que avísenme si les da para pasar ya al siguiente. Ah, y como comentario, en realidad estos tipos de ejercicios se pueden abordar desde los dos lados del problema. Ya sea dando como dato las horas o dando como dato los índices. De que a través de los índices también se puede llegar a determinar cada una de las horas. Para que lo tengan en mente. Súper bien. Eh... Voy a interrumpirte de nuevo, Rodrigo. Para que... Sí, adelante, adelante. Que... Justamente, ahí alguien lo puso en el comentario. De cómo podría explicar y cómo se interpretan los porcentajes. ¿Ya? Yo en la cátedra les expliqué que, por ejemplo, la utilización efectiva. ¿Ya? Eh... Para que sea... Eh... Hay un rango de trabajo. ¿Ya? De la utilización efectiva. Entre 50 y 60. ¿Ya? Claro. Y la disponibilidad también superior a 70. ¿Ya? Entonces, con esos índices, uno puede ya estar indicando que el trabajo está muy bien hecho. ¿Ya? Además, aparece el UEO, que es el factor operacional que está cercano a los 90. Significa que está muy bien. ¿Ya? Eh... Aparece el UOD. ¿Ya? Que es del 90%. Significa... Eh... A lo mejor ese podría estar un poquito bajo, pero... Eh... Porque lo que estoy ahí analizando, en otras palabras, es la reserva. ¿Ya? Pero, bueno, ahí uno... Depende de lo que le estén preguntando, es lo que uno va a responder. Lo claro es que, ustedes deben tener presente que, eh... El índice con el cual calculo los equipos, determino flotas, es la utilización efectiva. Y ese, siempre tiene que estar mayor a 50. Si está mayor a 50, significa que, del día completo de las 24 horas, solamente trabajan 12. ¿Ya? Y menos. ¿Ya? Eso es primordial. No. 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 Ya, entonces terminando el acerco vamos a pasar al TKPH TKPH corresponde a una característica de la capacidad de los trabajos de los neumáticos y está bien diseñada, de hecho es importante porque considera incluso la temperatura para el correcto rendimiento de los neumáticos ya que puede, superando los valores dados por el fabricante pierde las propiedades y puede darse incluso de baja así que es importante considerarlo entonces el TKPH se define como la carga media que vamos a llamar QM por la velocidad media que vamos a denominar VM a la vez, QM se define como la carga máxima del neumático vacío de un neumático vacío o sea, con el camión vacío más la suma o sea, más la carga sobre un neumático pero considerando el camión cargado y eso dividido en dos ¿ya? y el VM se calcula como la longitud del ciclo divide en la duración del ciclo ¿ya? y como les dije anteriormente aquí hay factores que corrigen el TKPH uno de ellos es la temperatura o la influencia en la temperatura y vamos a distinguir dos factores de corrección que van a ser K1 y K2 entonces, definiendo el primer factor de corrección según la longitud del ciclo de recorrido ¿ya? ustedes pueden encontrar esta tablita donde están los valores por kilómetro y el valor de K el largo en kilómetro o también hay un gráfico que en el fondo tiene estos mismos valores pero aquí se nota aquí tengo los valores discretos por tramo en el otro hay que empezar a a ver más o menos en qué número calza ¿ya? y como les comenté hay dos factores de corrección el que sigue es K2 y esta depende de la temperatura ya vamos a distinguir dos casos dependientes de la temperatura el primero es cuando la temperatura ambiental supera los 15 grados centígrados entonces K2 se va a definir como la velocidad media más 0.25 por la diferencia entre la temperatura ambiental y 38 grados y eso sobre la velocidad media existe otro caso donde la temperatura ambiental no supera los 15 grados y se va a calcular de la siguiente forma va a ser la velocidad media menos 6 partido de la velocidad media ¿ya? les voy a agregar un comentario lo que puso Rodrigo ahí del K2 que se fijan cuando hay mucho calor ya ese K2 va a aportar al al producto ¿ya? pero cuando hay mucho frío ya esto se va a contraer y lo que va a hacer va el valor del K2 va a reducir el producto ¿ya? entonces hay que tener presente y generalmente la temperatura límite que está marcada ahí son los 38 grados ¿ya? sobre 38 voy a aportar bajo 38 yo voy a quitar ¿ya? pero es quitar a nada ¿ya? por si acaso dale no disculpa ya y dicho lo anterior entonces este es el ejercicio entonces se pide determinar el valor del TKPH para los neumáticos de un camión si se sabe que al pasar por la balanza registra un peso de 143,8 toneladas en el eje delantero y 231 en el eje trasero se conoce además que la distribución de peso para el camión vacío es de 49,5% para el eje delantero ¿ya? por otra parte el camión se carga completamente con 4 pases de 51 comandante 8 toneladas y la distancia recorrida por el camión es de 6 kilómetros ¿ya? alcanzando un tiempo de ciclo de 10 minutos considerar que la temperatura ambiental en el sector alcanza los 43 grados este ejercicio de prueba por si acaso entonces saquen pantallazo o anoten los datos principales para partir ya con el desarrollo de hecho voy a ir preguntando si de alguno tal cosa también va avanzando ¡ah! sí, saco un random voy a estoy de confitrón así que ya entonces ¿sí? ¿podrías mostrar las fórmulas del TKPH y del K1 de nuevo? sí aquí está el TKPH y el K1 se saca por una tablita le voy a dejar la tablita para que le alcancen a sacar el pantallazo por favor para que la la puedan resolver ¿ya le saqué el pantallazo esta? ya ya está en la siguiente ya está ya un comentario muchachos esa tabla del K1 y del K2 ya ustedes la pueden extraer de la internet en el manual en el manual de neumáticos OTR de Michelin o sea buscan así colocan en internet buscan handbook OTR de Michelin y les va a salir y va a salir todo lo que tiene que ver con neumáticos y dentro de ese handbook que aparece ahí al final aparecen las tablas K1 y K2 por si acaso ¿puedes poner un segundo de la vía batería por favor un segundo ¿cómo disculpa? ¿puedes volverte un segundo por favor ah sí ¿aquí? sí muchas gracias disparación ya super entonces vamos a empezar con el desarrollo ya los datos que nos dan en el enunciado son los siguientes la primera tablita ya considerando que la distribución de pesos para los ejes del camión vacío y los pesos directamente del camión cargado ya además nos dan la capacidad del cargador y con cuántos pases se se carga el camión entonces en base a los datos que les vimos o sea en el enunciado podemos obtener lo siguiente el total del camión cargado y podemos obtener la distribución de pesos de los ejes para el camión cargado ya van a ser la división el cociente entre los ejes y el total ya de la misma forma podemos sacar la carga total que soporta el camión entonces aquí hay un dato que yo no puse pero que se puede calcular con la misma tablita y a ver quién puede responder a ver Hernán ya hermano de aquí ¿cómo se puede determinar el peso del camión vacío? ¿cómo se puede no está o por el chat si alguien quiere aportar a ver Richard ¿estás ahí? sí acá estoy ya responde a la pregunta de aquí ¿cómo se podría calcular el peso del camión vacío? me imagino con los porcentajes ¿no? o haciendo una diferencia ya eso sí los porcentajes para distribuir el peso del camión en los distintos ejes ¿ya? pero va por la diferencia ¿y diferencia entre qué valores? ¿o entre qué datos? yo creo puedo hablar que es esto sí obvio dale que entre el total que son 375 10 menos la carga del camión ¿o no? perfecto 205 92 o sea 207 92 claro entonces así sacamos el peso del camión vacío y ese peso lo vamos a distribuir en los dos ejes que están ahí como porcentaje lo mismo para el camión cargado ¿ya? entonces voy a continuar vamos a analizar el camión en ambas condiciones entonces primero vamos a ver lo vacío como dijo el compañero vamos a sacar el peso del camión en función de el peso que ya va cargado y la carga que puede soportar y se nota que el camión pesa 167 toneladas ¿ya? ese 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 peso lo vamos a distribuir en el eje delantero del trasero con los porcentajes que se muestran ¿ya? y como yo les dije en un inicio lo que queremos aquí calcular o el dato que necesitamos para sacar QM es la carga máxima pero sobre un neumático ¿ya? entonces es importante decir que en el eje delantero tenemos dos neumáticos y en el eje trasero tenemos cuatro ¿ya? por el diseño del camión entonces el el peso por neumático lo vamos a determinar como el peso del camión por la distribución dividido en el número de neumáticos te voy a hacer un comentario Rodrigo como para aportar ahí que siempre el TKVH en el caso de la carga busca la peor condición por eso se escoge el que aparece ahí con ese número 41 ¿Rodrigo? ¿Sí? ¿Puede repetir cómo calculaste lo que recién después de el eje de la antigua y la furia ¿el peso por neumático? Sí ya mira recuerden siempre que necesitamos para el QM el peso por neumático la carga máxima por neumático ¿ya? y nosotros vamos para el análisis a dividir el camión en los ejes delanteros y traseros ¿ya? entonces tenemos la distribución del peso esto quiere decir que 49,5% del peso total se ejerce sobre el eje delantero y el resto sobre el eje trasero ¿ya? entonces en base a lo mismo si yo quiero analizar el eje trasero voy a tener el 50,5% del peso del camión pero para calcularlo por neumático tengo que dividirlo en el número de neumáticos entonces la fórmula sería el peso por la distribución sobre el valor de los neumáticos y como analizamos el camión por eje nos quedamos con el peor caso como dijo el profe el valor más alto entre el eje delantero y el eje trasero una consulta siempre tomo que para el eje trasero tiene cuatro neumáticos claro los camiones en general pucha no tengo la imagen acá pero tienen cuatro ruedas o sea cuatro neumáticos en el eje trasero camiones de rasgo claro una consulta el peso camión en toneladas es un dato o lo despejaste de un lado los 167 como 18 si esa fue la pregunta que me respondieron delante porque a nosotros no nos dan el tonelaje del camión vacío pero si nos dan el tonelaje del camión cargado y la carga que puede soportar el camión entonces la carga del camión vacío la saco haciendo la diferencia entre esos dos que sería 375 10 toneladas menos 207 92 ok ya entonces para continuar el mismo análisis que hicimos para el camión vacío lo vamos a hacer para el camión cargado ya hay que notar que aquí las distribuciones del peso son distintas el camión sigue siendo el mismo entonces tenemos el mismo número de neumáticos por eje y el peso del camión cambia porque va con el material encima entonces de la misma forma se calcula el peso por neumático ya que sería el peso del camión por la distribución del peso sobre el número de neumáticos ya e igualmente obtenemos el el Q analizando el mayor de los valores que nos dé para el eje delantero o para el eje trasero ¿puedo agregar un comentario Rodrigo? adelante por favor ya muchachos la distribución de peso ya que tiene el camión cargado está siempre y aquí la palabra siempre está como lo carga la pala si la pala la pala está haciendo un buen trabajo ya va a aproximar la distribución de peso pero si está haciendo un mal trabajo ese porcentaje puede variar ya entonces en cada pase o sea en cada salida de camión ya está muy determinado por el trabajo de la pala ya lo que aparece ahí son promedios ya otro dato en el enunciado no nos daban la distribución de peso ya pero esto se calcula con el peso del camión por los ejes ya cargado ya considerando que tenemos el peso total y el peso por los ejes se hace el coeficiente y se obtienen estos dos valores de distribución entonces voy a continuar aquí sacamos la semisuma de los dos q que calculamos anteriormente y obtenemos el valor del qm que vamos a ingresar en el tkph ya y por la parte de la velocidad media nosotros sabemos que la distancia del ciclo es de 6 kilómetros y el tiempo que demora son 10 minutos ya pero tenemos que analizar esto en términos de hora entonces para calcular el tiempo de ciclo en hora dividimos 60 sobre el tiempo de ciclo ya y eso nos da como resultado el valor que está abajo que insisto hay que trabajarlo en dos decimales este se me pasó y como definimos al principio el valor del bm va a ser la distancia sobre el tiempo del ciclo pero en horas ya que aquí nos da 36 importante el valor del bm está en tonelada disculpa ¿es normal que para la distribución de la carga en los ejes el neumático del eje delantero sea el que más carga reciba al ser 2 y lo otro del eje trasero son 4 no necesariamente como dijo el profe depende del del trabajo de la pala exacto entonces si está bien distribuido puede ser que el el Q mayor por así decirlo caiga en el eje trasero en este caso es casualidad que tanto para el eje trasero perdón el eje delantero cargado y sin carga haya dado esto ¿no? claro solo el ejercicio ah ya vale voy a agregar a la pregunta que no sé quién la hizo pero generalmente ya tal como dijo Rodrigo depende de la distribución de la pala ya pero los fabricantes de de neumáticos siempre han diseñado que las cargas son para los ejes delanteros ¿ya? se puede dar el concepto cuando se carga un vehículo que la distribución sea mala y en ese caso se van a ir a la carga al a los neumáticos traseros pero si la distribución es buena ya siempre va a cargar el neumático delantero entonces si tú puedes hacer un resumen tú dices que los neumáticos que más sufren en la mina son los delanteros eso gracias profe ya y entonces ya obtenido el valor de Qm y Vm vamos a los multiplicamos y obtenemos el TKPH ¿ya? que en este caso es 2038 y para obtener el TKPH real necesitamos el factor K1 y el factor K2 para el factor K1 que es la distancia nosotros sabemos que la distancia de nuestro ciclo son 6 kilómetros entonces ustedes pueden ver en la tablita en la que le sacaron un pantallazo que buscan la columna en la que sale 6 kilómetros de largo en kilómetros y el valor del K es 1,04 ¿cómo? ¿cuánto debo? ¿cuánto disculpa? de 2039.04 mira puede ser decimales porque la diferencia es súper chiquitita y para el K2 y luego para el K2 nosotros sabemos que no lo puse acá que la temperatura en el sector es de 43 grados centígrados entonces con esa temperatura entramos a la primera formulita y reemplazamos entonces sabemos que BM es 32 36 36 36 36 36 y la temperatura ambiental es 43 43 entonces ustedes reemplazan ahí y les debería dar que no me falló el cálculo 1,03 ¿ya? y para calcular el TKPH real nosotros multiplicamos el TKPH por ambos factores por K1 por K2 y así obtenemos el TKPH real es importante decirles que como dijo el profe las empresas de los neumáticos tienen diseñado o tienen estimado el TKPH del neumático entonces agregado a la pregunta podría ser si usted evalúa o sea si usted avalan la decisión de usar el neumático en función del TKPH que les da por catálogo y el que están obteniendo en la mina ¿ya? para que puedan comparar eso en estos cálculos la diferencia por decimales influye mucho porque igual me da distinto por ejemplo la operación del TKPH a mí me da 2039.04 y el K1 al aproximar los dos decimales me da 1.04 o sea el K2 y el resultado del TKPH real me da 2205.43 con esos valores mira en general no dudo que el valor con el que tengas que compararlo sea tan cercano al que te va a resultar ya porque claro puede caer en ese error y por decimales en el fondo tener tomar una decisión errónea ya pero no debería afectarte tanto digamos ya ahora claro importante que el uso de los decimales porque ya nos dio valores distintos ya recalcar eso entonces claro al hacer el ejercicio al calcular K2 puede que se me haya pasado y claro efectivamente era 1.04 en vez de 1.039 voy a hacer un comentario para agregar ahí algo que dice Rodrigo al final lo que uno debería decir es que el TKPH del neumático del cual tú estás comprando tiene que ser mayor al número que saca en el real eso o sea si tú TKPH real es 2.179 lo que aparece ahí el TKPH que te vende el fabricante debería ser 2.180 o un número superior por 2.200 por decir un valor entonces en ese caso en el ejemplo si influiría la toma de decimales por ejemplo si mira va a influir la toma de decimales pero nunca te van a dar un número tan exacto tan cercano tan cercano ya pero tal como dijo Rodrigo siempre trabajamos a 2 decimales y ustedes aproximan y cortan ya sorry no había leído el chat la distribución del camión con carga no siempre se considera igual por eso la calculamos ya en función del peso que va en el eje delantero y en el eje trasero eso respecto al peso total la medida de la velocidad en kilómetros por hora ahí habían respondido pero para que quede claro si alguien más no leyó el chat ya y eso básicamente son los TKPH ya entonces faltó la parte de evaluación pero con esto básicamente ustedes pueden llegar y decir ya si me sirve este neumático o no prefiero no comprarlo ya y ahora voy a dejar a Fernanda que les va a explicar la parte de neumático ya así que para que comparta pantalla ella y pueda manejar el PPT y ahora voy a compartir pantalla no sé si lo ven no todavía ahí está ya entonces las cosas más importantes que tenemos que saber sobre los neumáticos en sí van a ser sus dimensiones tenemos el ancho del neumático que sería S el ancho del neumático con nervadura que va a ser W la altura del neumático que en este caso sería H esta el radio o sea perdón el diámetro de la llanta y el diámetro del neumático ya y una de las relaciones más importantes que podemos establecer va a ser la relación de dimensiones que sería alto dividido en ancho ya entonces ¿cómo pasamos esto a algo más como tipo ejercicio práctico? nos vamos acá y bueno un ejemplo dentro del neumático es el marcaje que esa es la tarea que ustedes tenían ya donde podemos ver que el primer número nos va a indicar el ancho del neumático en este caso en milímetros también se puede dar en pulgadas la relación de dimensiones que era el HS que teníamos anteriormente que en este caso si es 65 es 0,65 el R que nos indica que tiene una estructura radial el 25 que indica el diámetro entre talones de la llanta en este caso en pulgadas y el chat que es el nombre del neumático ¿ya? o XAD como ustedes le quieran decir entonces teniendo eso claro lo vamos a aterrizar a un ejercicio dice se sabe que un camión en su recorrido por una rampa un banco hacia la planta de la mina hace girar el neumático 12.3 veces además la altura del banco es 3.9 veces el diámetro del neumático detallado como estándar 5980 R63 entonces ahora vamos a determinar la pendiente de la rampa no sé si le quieren o sea para que le saquen pantallazo al ejercicio en realidad los datos más importantes que necesitamos va a ser el giro del neumático que en este caso son las revoluciones que tiene la altura del banco que es 3.9 veces el diámetro del neumático y la descripción del neumático que nos dan acá con esos tres datos nosotros podemos sacar todo entonces si lo vemos acá si se fijan esto ya es como más aterrizado tenemos el neumático donde vamos a tener dos veces el alto y vamos a tener la distancia entre talones o diámetro de la llanta como indica la línea roja y esto que nos va a dar el diámetro completo del neumático ya entonces por lo tanto sabemos que el 59 va a ser el ancho del neumático en este caso en pulgadas el 80 va a ser la relación alto ancho y el R63 va a ser la distancia entre talones o diámetro de la llanta entonces nosotros podríamos decir que el 80% va a ser igual al alto del neumático o sea perdón al factor alto partido en el ancho ya entonces díganme cuánto les da calculando eso y le pregunto Lisset 47,2 pulgadas super 47,2 pulgadas entonces luego de eso teniendo en cuenta que tenemos el alto nosotros vamos a poder calcular el diámetro completo del neumático porque ya tenemos cuánto es el diámetro de la llanta la distancia entre talones y ya tenemos el valor de los altos entonces ¿cómo sería el cálculo del diámetro del neumático? Cristóbal Cristóbal no sé si tiene micrófono si no que los quede en el chat claro si no lo puede escribir en el chat claro sería dos veces el alto más la distancia entre los talones entonces nos vamos acá ¿y cuánto les da el diámetro del neumático en pulgadas? ¿Valentina? 157,4 pulgadas vamos a ver super y ahora esto lo tenemos que pasar a metros ¿cierto? entonces realizamos la conversión y veamos Benjamín ¿cuánto te dan metros? 3,99 metros super y lo aproximamos a 4 ¿ya? entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular la altura del banco que nosotros vamos a tener porque si se fijan en el problema nos decían que la altura del banco iba a ser 3,9 veces el diámetro del neumático por lo tanto como tenemos el diámetro del neumático la altura de banco la sacamos directa ¿cierto? 3,9 por 4 en este caso y nos va a dar 15,59 la altura ¿ya? ahora ¿qué nos falta? nos falta en este caso la rampa que en el problema nos decían que iba a ser el giro del neumático por 12,3 veces entonces en este caso ¿qué decimos nosotros? si nosotros calculamos el perímetro del neumático por el número de revoluciones que da nosotros vamos a poder establecer la distancia total en este caso de la rampa ¿ya? que es la fórmula que está acá estoy viendo que en el chat me están escribiendo ah, claro lo que pasa es que en este ejercicio nos decían que la altura de banco se encuentra dada por el diámetro del neumático que lo calculamos anteriormente por 3,9 veces ¿ya? aquí dice altura de banco es 3,9 veces el diámetro del neumático entonces como ya tenemos el diámetro que son 4 metros si lo multiplicamos por 3,9 nos debería dar 15,59 no sé si les da lo mismo correcto ya super entonces cualquier duda me van preguntando tenemos tenemos la rampa tenemos las revoluciones que nos dan en el ejercicio y sacamos el perímetro como 2 pi r ¿cierto? entonces ahora el r que vamos a utilizar va a ser 2 porque como el diámetro es 4 y el número de revoluciones era lo que nos decían acá que eran 12,3 ¿ya? entonces si calculan eso ¿cuánto les da? 154,56 ya ya a mí me da 154,49 pero una variante de decimales no hay problema ¿ya? entonces teniendo esto por pita ahora lo más fácil podemos sacar nuestro x ¿cierto? que sería tenemos la distancia vertical y nos va a faltar la distancia horizontal entonces ¿cuánto les daría el x por pitágoras sabiendo que el h vale 15,59 y la hipotenusa da 154,49 que en este caso es nuestra rampa? le pregunto a Franklin disculpa tengo una pregunta ¿es necesario en este caso calcular el x si solo queremos saber la pendiente? no pero de la forma que lo voy a mostrar después utilicé ambos valores ¿por qué? porque dije que la pendiente va a ser el avance vertical dividido en el avance horizontal por 100 ahora si lo quieren sacar por relaciones trigonométricas ni un problema también se puede hacer ¿cuánto nos daría el avance horizontal? ¿cuánto nos daría el avance horizontal? 154,52 ya me da 153,70 yo creo que en función de los decimales de antes que había una pequeña variación entonces ahora como yo les mencioné calculé la pendiente como el avance vertical dividido en el avance horizontal por 100 si lo hacen con trigonometría deberíamos llegar a lo mismo no sé cuánto les da la pendiente ya sea por el chat o que me quieran decir 10.14 claro entonces lo dejamos en un 10% ya y básicamente esto es un ejercicio aplicado tipo prueba de neumáticos no sé si les queda alguna duda realidad más que nada es saber los conceptos que engloba las descripciones de los neumáticos que es súper importante y el diámetro de hecho salió de una prueba claro así que si alguno tiene alguna duda o quedó clarito súper Fernanda yo lo encontré muy bien explicado didáctico a cuál retrocedo Valentina a la del chuta la del problema a la 25 ya ahí está ahí está por favor ya y eso sería por la parte de neumáticos no sé si el profe Rodrigo quieran agregar algo yo creo que estamos súper sí alcanzamos justo a pasar los tres sí no fue fue medido por reloj tengo laboratorio ahora unos minutos más tengo una agua sí en el largo de la rampa ese n ¿qué era? salía 2 pi r y por el n ah n en este caso va a ser el número de revoluciones que a ti te daban ah ya yo pensé que estaba como multiplicando no no es separado es todo junto número de revoluciones ya vale gracias súper cuando ustedes tienen un normático de 4 metros ya si se dan cuenta las revoluciones que se entregaban en el problema no eran tantas y la distancia que recorrió son 150 metros ya otro otro comentario final es que las pendientes de una rampa siempre se sacan en función de base y altura ya no lo saquen en función de la rampa y la altura ya la pendiente entre la base y la altura tantos metros avanzan en la horizontal tantos metros suben la vertical ya y lo otro es que los camiones no andan por la base por el X sino que andan por la rampa son dos comentarios nomás que siempre a veces ocurren ese tipo de problemas en la prueba entre paréntesis antes que se me olvide se va a tener que fijar la alguien me pregunta por el video de la cátedra ya está arriba por si acaso ya está subido ya se subió a la plataforma el día de ayer de U Virtual lo otro yo tenía hablado la primera clase que le dije que aproximadamente la prueba iba a ser la sexta semana ya estamos en la segunda según lo que entendí ayer el día miércoles en reunión de profesores que tenemos que hacer la prueba por lo menos ir avanzando con la valorización y voy a inventar cómo se puede hacer una prueba a través de internet ya no me va a ser difícil pero de alguna forma lo vamos a hacer ya eso muchachos yo estoy con el tiempo super limitado porque tengo que hacer un laboratorio ahora ya yo agradezco mucho a Fernanda y a Rodrigo por haber apoyado a la clase ya de ejercicio ya que son ellos los titulares y algún comentario para cerrar este día de la clase de ejercicio profe tengo dos consultas bien rápidas ya la primera relacionada con la clase de laboratorio la próxima semana se supone que son las presentaciones de la ruta y todo esto pero por ejemplo en el caso de servicios cancelaron el laboratorio la próxima semana el día viernes porque es feriado se me olvidó se me olvidó que era feriado no pasa corre salta la semana no si es feriado no hay nada entonces no sería el próximo viernes sino el subsiguiente el subsiguiente mi disculpa no lo no lo marqué ya y la segunda consulta dentro de la ruta en el Google Earth hay unas pendientes que por ejemplo me dan 10.1 10.2 no si está cercana a 10 no hay ningún problema ya porque esas pendientes no las puedo suavizar más y si cambio los valores de las cotas de los puntos cercanos se dispara mucho la pendiente no perfecto no 10.1 no hay ningún drama ya si está cercano a 10 no hay ningún drama ya gracias profe estamos yo voy a tener que cerrar porque tengo que abrir inmediatamente el otro curso antes que tengo que tomar el control también ya gracias a todos gracias por estar presente y la semana que viene se me olvidó que había feriado así que queda para después ya que tengan un buen fin de semana y cuídense chao profe chao 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 que esté bien que esté bien